Lo que vamos a charlar hoy es algo un poco triste, ¿no? Es el tratamiento de silencio. Cómo hay unas personas que utilizan el silencio para demostrar poder, ¿no? En toda negociación tenemos ese factor, ¿no? Que la gente tiene poder porque genera una ventaja competitiva, porque muestra algo, porque trae algo muy bueno a la mesa, entonces tiene poder. Y hay otra gente que es gente manipuladora, que utiliza la manipulación, ¿no es cierto? Para ganar ventaja, para ganarte ventaja. Entonces, este es un tema delicado, así que lo quiero discutir. Gracias a una pregunta, no vamos a decir el nombre de la persona, pero me pareció muy apropiado y me siento muy mal que esta persona esté sufriendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas técnicas manipulativas lo que hacen es trabajar con los sentimientos y es claramente un abuso, ¿no? Cuando vos le haces silencio a alguien, cuando dejas de hablar, es tóxico, es tóxico. Lo aplican algunas personas justamente para lograr el control emocional de esta pobre víctima. Y te lo digo, nosotros somos víctima de ese tipo de maniobra. Cuidado con esto. Le voy a dar, al final le voy a dar un par de ideas, ¿no es cierto?, recomendaciones, cómo trabajar en una negociación con esta gente, porque es un narcisista. Es un narcisista, es una persona que transmite desprecio porque no quiere hablar. Y hay tres tipos de tratamientos de silencio que se los voy a explicar, pero es una persona que transmite furia porque ese silencio duele más que un buen conflicto. El conflicto, todos podemos estar, todos podemos con una buena charla, ¿no es cierto?, pero ese silencio, esa falta de empatía, ¿no? Esa palabra que hemos hablado y venimos hablando tanto, la empatía. Cuando alguien hace ese tratamiento de silencio, esa manipulación de tus sentimientos, de tu relación, esa pausa, ¿no es cierto?, que haya una tensión, que haya tensión en una discusión, ok, lo podemos hablar, lo podemos discutir, o podemos hacer un time out, podemos esperar y retomar la conversación en otro momento porque se está yendo de las manos, pero no, esta indiferencia que la utilizan es una cuestión de poder, cuidado, es una cuestión de poder, y te voy a dar la fórmula para superar esta cuestión de poder. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Claudio? Entonces, hay tres situaciones en las que yo quiero que estés bien presente. La primera, la transmisión de silencio cuando lo hacen, viste, estando presente, y es como el hombro frío, ¿no?, que están presentes como que te ignoran, ignoran lo que decís, ignoran lo que haces y todo, no te sientas, estás en una reunión, ¿no es cierto?, y enseguida vos te das cuenta y él se olvidó de saludarte y él se olvidó de hacer esto. Todo te está afectando, te está tratando de destruir emocionalmente, te está tratando de afectar tu autoestima. Cuidado, ya vas a ver cómo vamos a trabajar en esto, pero déjame que termine de explicar estos tres fenómenos y por favor vayan a YouTube, el canal de YouTube, que estamos poniendo más sobre esto, porque hay mucha gente que lo ha aprendido y lo está usando más y yo quiero que vos te defiendas de esto. Entonces, la primera es el presente. La segunda, el ausente, que un día, sin vos darte cuenta, dejó de comunicarte. Le escribe a todos los otros menos a vos. Ya sea, ¿no es cierto?, están en una negociación y envía un email y dicen, che, ¿viste el email que mandó? No, no, no lo sabía. Él se olvidó o ella se olvidó. Cuando empiezan a cortarte de la comunicación, empiezan a sacarte, es para castigar a la víctima. Lo que trata de hacer este narcisista es castigar a la víctima, mostrar a la víctima, yo tengo poder. Entonces, él quiere buscar y lo que está buscando es que justamente vaya y le pide a che, incluíme en el email. Incluíme, por favor, incluíme en esto. O dentro de una reunión, cuando vos te das cuenta, cuando dices, bueno, vamos a hacer una pausa para comer y vos ves que pregunta a todos menos a una persona. Están atacando a la víctima. Cuidado con eso. O sea, no es forma de negociar, no es forma de actuar. Y te lo digo porque, ¿qué hacer en estas situaciones? ¿No? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Presente, ausente o el temático. Ustedes vieron ese narcisista que es temático, que hay un tema que no lo quiere hablar. Por alguna razón no quiere y habla y dice que es en conflicto, que no lo quiere discutir. Hablan así, pero justamente están utilizando esa herramienta que es destructiva, que es una herramienta que ejerce presión en la parte emocional de esta pobre víctima, de la pobre persona, ¿no es cierto? Que destruye, destruye la autoestima. A no ser que esta persona sea fuerte, ¿no? Y por eso yo te digo, sé fuerte si hay alguien que quiere jugar este tipo de manipulaciones. En mi libro yo trabajo un poco esto y por ahí me siento mal tener que hablar estos temas, ¿no? Porque no son temas lindos de hablar. Pero ¿ustedes saben cuántas veces está sucediendo? ¿Cuántas veces esto lo hacen? Lo hacen en grupos de WhatsApp, lo hacen en email, lo hacen en negociaciones internas de la empresa, lo hacen en negociaciones entre clientes y proveedores. Cuidado. Yo quiero que en este grupo, nuestra gente, en el Instituto de Negociación, todos sepamos lo que es esto. El narcisista no es una persona que tengamos que aplaudirlo. Entonces, si te hace el hombre frío, si te hace el ausente, ¿no es cierto? Parece como que trata de castigar y te ignora. De un día al otro dejó de copiarte, dejó de hablar con vos. O el temático, ¿no es cierto? Con una que trata de que vos no le inspirás confianza para ir a hablar ese tema. Vos no me inspirás confianza. Bueno, esto, que el narcisista está envenenado porque vos no estás sumiso a él. Entonces, como vos no estás sumiso, como vos ya dejaste de jugar ese juego de que tenés que estar sumiso, ¿no? Entonces, ahí te va a pegar. Hay ciertos temas que no los va a compartir, no los va a hablar con vos. Se va a hacer como que, oh, no, 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 yo lo hablé con otro, todo, y va a tratar. Cuidado, no permitas esa arma destructiva que te suceda, ¿ah? O que le suceda a alguien que vos querés o a alguien que vos respetas. Si se lo están haciendo a alguien. Yo he visto hacer solo una persona, ¿no es cierto? Y enseguida hay que saltar, hay que hablar. Esto no es justo. Entonces, no es sano esto. Porque, acordate, vos tenés que hablar, tener una tensión, discutir algo, puede ser, pero no hacer esto. ¿Cuál es la única solución que hay a este tratamiento de silencio? La única solución es, primero, no reaccionar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo y te pido disculpas si estás pasando esto. Pero no reacciones. Porque si reaccionas, estás alimentando el ego de esta persona, de este narcisista. Ignorá. Ignorá al narcisista y empezá a construir algo mejor que eso. Porque lo que vos tenés es la posibilidad de reaccionar a lo que vos querés. Lo que te están dando no es algo bueno para vos. Pero vos sí no me podés negar que tenés la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo importante. Tenemos la libertad de reaccionar. Lo que reaccionamos es nuestro. Y eso es donde nosotros tenemos que focalizarnos. No podemos focalizarnos en lo que él está haciendo o ella está haciendo. Porque el narcisista, él no va a entender ni tampoco tratemos de hacerla entender. Pero vos podés ir a reaccionar. Podés aprender de eso. Y qué es lo que vos reaccionas. Eso es lo importante. Reaccionar a alejarte, a que no te afecte. No le sigas alimentando el ego porque si te sumás a eso te va a seguir destruyendo. Te va a seguir destruyendo. No hay camino. Entonces no hay otra. Entonces cuando te enfrentás con este tipo de gente quiero que me escuches muy bien. Ignora, habla con otras personas. Fíjate. Confía en vos. Seguí confiando en vos. No dejes de confiar en vos. Tené confianza en vos mismo. Vos podés manejar cómo vos reaccionas. Y ahí está la importancia. En cómo vos vas a reaccionar es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que tener cuidado. No te dejes esa demostración de poder que muchos manipuladores la usan. Y en negociación cada vez se da más que hay gente que como no le gusta en la forma en que vos estás planteando en que vos estás trabajando un tema la única reacción, lo único que hacen es atacar en forma muy destructiva. Así que Pablo Linzwein de acá del Instituto de Negociación no te olvides hay más videos sobre esto en YouTube. Suscríbete a YouTube. Todos los días a las 10 y media de la mañana llega uno. Y este viernes este viernes vamos a tener ¿qué día es viernes? No me puedo acordar. Déjame ver. Este viernes es viernes 19 a la 1 tenemos una presentación acá en el Instituto de Negociación con los cinco principios más utilizados. Son métodos que no enseña en la Universidad de Harvard pero son los la práctica, la puerta más práctica los siete, los cinco principios más utilizados en toda negociación. ¿Cuáles son ellos y cómo podemos aprender más de ellos? Vamos a poner el link debajo para que te suscribas. El tratamiento de silencio. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Cómo hacemos cuando una persona intencionalmente nos hace el silencio? No quiere comunicarse no quiere hablar con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Hay muchas negociaciones y te invito a que escuches atentamente porque esto sucede más de lo común. Es una demostración de poder. Están tratando de demostrar poder. Están tratando de en cierta forma jugar con tus sentimientos. Jugar con tu autoestima. Cuidado. ¿No? Porque esta es una táctica de manipulación. Y me escuchaste muy bien. Es una táctica de manipulación para jugar con qué? Con tus sentimientos. Es un abuso. Es claramente un abuso. Por eso y muchas negociaciones hay. La única forma de protegerte de eso es preparándote. Ser una persona bien preparada en toda la mesa. Estas 10 preguntas están acá abajo. Te invito a que las bajes. A que las veas. Y te voy a dar cómo vas a trabajar con estas 10 preguntas. Bien preparado. Es la única forma. Porque esta esta persona es una persona que va a aplicar esta técnica y es una técnica narcista. es una persona narcista. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de transmitir desprecio. Te trata de transmitir desprecio. Trata de manipular de tal forma de que vos sabés que no te están hablando. Vos sabés que no están hablando. Vos sabés que hay unos temas que no están hablándonos con vos. No. Te están ignorando. Te están transmitiendo furia. La falta de empatía. La indiferencia. Por eso hay tres tipos de este tratamiento de silencioso. Hay tres tipos que quiero que vos prestes atención. El presente cuando tiene el hombro frío viste que te ignoran totalmente que caminan pasan a lo tuyo y no dicen nada. ¿No es cierto? Están tratando en una mesa saludan a todos pero menos a uno o menos a vos a ti. ¿Viste cómo molesta eso? cuidado. Cuidado. Cuidado acá porque es un arma sumamente destructiva. El ausente una persona sin ninguna razón dejó de hablarte. Dejó de hablarte o manda e-mails y dejó de copiarte. Del día a la mañana ya está. Se está tratando de que vos vayas a otras personas y que pidas la aprobación que los persigas que 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 le supliques. Eso es lo que busca el narcisista. Busca eso. Entonces en una negociación eso no es bueno porque lo que está buscando es que vos vayas y porque querés esa aprobación normal de una persona lo que él por otro lado demuestra como que ellos tienen más poder como que él es la persona con poder como que vos necesitas estar y por estar aprobado por él o por ella. Por favor escribí tus comentarios si te ha pasado y qué otro tipo de este de estas manipulaciones has visto porque hay muchas y gracias a una de las preguntas hemos podido este poner este este video muchas gracias y suscríbete al canal nuestro el otro es el temático nosotros estamos el presente el ausente y el temático ¿pues viste esa persona que a un tema no la quiere hablar con vos? ¿Por qué? Porque él dice no, vos no sos digna de confianza escuchaste bien sí es un arma poderosísima asquerosa vos no sos no puedo confiar en vos en este tema o no, no, no no es nada personal pero vos no lo sabes manejar este tema no, este tema no es bueno para vos porque vos te enojas el conflicto es bueno porque el conflicto no es manipulativo no manipula a la gente la tensión bueno hay momentos de tensión hay momentos que podemos decir bueno hagamos un tiempo no tenemos un tiempo pensamos pensar esto y trabajemos ataquemos el problema pero esta gente no ataca el problema esta gente te ataca a vos indirectamente y todo el otro todo el mundo mira como que no están haciendo nada y vos sabes que te están destruyendo vos sabes que te están destruyendo la parte emocional cuidado estoy acá para ayudarte mira vamos a poner otros videos de este tipo de manipulación para ayudar en mi próximo libro yo hablo bastante de esto porque sé que es duro y sé como mucha gente lo hace y hablo del tema el miedo que es algo muy importante en toda negociación que la biografía no lo incluye tanto casi nada ¿no? el miedo entonces esta no es una relación sana no es una relación sana cuidado la única forma que tienes de actuar con esto es ignorar no reacciones porque te explico algo tú sí tienes la posibilidad de controlar la reacción no podés controlar el estímulo que te está haciendo reaccionar que es el estímulo de la otra persona lo que está haciendo la otra persona pero sí tienes la posibilidad de controlar cómo estás reaccionando vos ahí está la clave la reacción que hagas es la clave no reacciones ignora eso porque mientras vos ignores vas a hacer que pierda la fuerza ¿no es cierto? es como la negociación que la podés ver en el otro video es que cuando te tratan de pegar un golpe vos moves tu cara ¿no es cierto? y cuando lo empujas utilizas la fuerza de ellos ¿no es cierto? para que esta gente este malgaste la fuerza y hacerla en contra de ellos no dejes que eso te afecte por favor sé lo duro que es y estoy acá para ayudarte ¿no es cierto? este si vos reaccionas lo único que estás haciendo estás inflando el ego de esa persona no se lo infles no reacciones ignora ¿no es cierto? este no lo dejes es un arma muy destructiva eh trabajan con tu estima el nazisista va a decirte ese es tu problema o no eso es tu problema no el mío o bueno si vos tenés ese problema vos tenés que verlo tenés que hacerte analizar tenés que ver yo no estoy tratando nada esto no es personal te dicen esto es solo negocio no es personal el nazisista juega con eso trata de buscar el desprecio así que te invito a que primero de todo para una negociación te prepares y acá están las 10 preguntas más importantes que mínimo tenés que estar preparado después en agosto está mi libro lee mi libro que te va a ayudar muchísimo en toda la parte de la preparación es uno de los capítulos más largos que hay pero te va a dar principios y te va a dar principios que te van a ayudar a ordenarte a prepararte a vigilar a controlar cómo puedes mejorar cada vez en toda negociación desde acá Pablo Linzua Instituto de Negociación te invito a que te sumes a nuestro canal de YouTube o que nos sigas en Facebook pero lo más importante el canal de YouTube porque todos los videos están bien ordenados podés ver por categoría hay veces que estás trabajando en la parte emocional a veces que estás trabajando en la parte de preparación a veces que estás preparando en negociaciones reales y todo ese tipo te va a ayudar a que controles a que veas ¿no es cierto? cómo mejorar en toda tu negociación todo líder necesita ser mejor negociador pero ningún buen negociador es líder no, no, no tenés que ser líder así que si estás viendo este video es porque sos un líder y felicitate a vos mismo porque vos sabés que sos un líder los líderes negocian los líderes discuten los líderes coso los líderes no les tienen miedo al conflicto no generan tensión por generar o no generan conflicto por generar no buscan el conflicto por el sabor del conflicto o negociar por el sabor de negociar buscan el negociar para que haya sinergia para que hayan ideas representadas la única forma de atacar el racismo es con una buena comunicación no haciendo un silencio trabajando en el silencio y destruir al otro ser humano porque yo sé como que lo estoy manipulando sé que le carcome dentro el hecho de que yo no lo hable o que yo no le diga nada está mal está mal por favor cuando veas eso corre 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 ignora no reacciones no le des el orgullo que está buscando esa persona Pablo Linsuain de acá el Instituto de Negociación por favor escribí que te pareció este video te gustó el video te ayudó te dio algunas ideas escribí nos ayudó muchísimo y a seguir haciendo videos porque esto todos tenemos que saberlo todo este tipo de cosas es muy bueno saberlo porque esa gente que tiene falta de empatía y que lo hacen a propósito tienen que entender que nosotros estamos acá todos juntos tres cosas que son importantísimas en toda negociación vamos a discutir que son el tema de la autoridad el silencio y las emociones vos fíjate acá nos pregunta muchísimas gracias Ana María nos dice sobre cómo trabajar le cuesta el tema de la autoridad cuando no respetan la palabra es totalmente Ana María no sos la única la mayoría de las personas les digo miren este video cómo negociar sin poder porque esto te ayuda muchísimo justamente a eso y cuál es el tema acá Ana de que primero la preparación tuya Ana tu preparación tiene que ser clave esta preparación tenés que buscarla tenés que trabajar en esto bajarlo acá la preparación te ayuda a tener autoridad y muchas veces las personas no no respetan al otro porque creen o sienten como que ellos están más preparados la preparación te da poder otra cosa cómo te presentas vos las distintas formas de presentarte por qué vos sos diferente otras personas otras empresas qué valor tiene lo tuyo estos son elementos que lo vas a dar y acordate que siempre pero siempre siempre está en vos está en vos está totalmente en vos cómo vos das tu trabajo cómo vos te presentas y eso es lo más importante entonces fantástica esta pregunta y trabajar trabajar en primero en mi libro en nunca temas negociar en el libro vos fíjate en el libro dónde dónde yo trabajo y cómo lo trabajo porque son tres elementos fundamentales son la autoridad la empatía hay varios elementos que tenés que trabajarlos en conjunto para que te sientas más cómoda y te ayude a circular en esto pero sí el contenido el contenido que pongas en la preparación cómo lo armes y fundamentalmente nadie te va a dar la autoridad o autorización a que tu palabra se respete vos tenés que hacerla que se respete nadie te va a decir no bueno ahora te respeto nadie te va a decir vos tenés que confiar en vos misma excelente pregunta estoy totalmente de acuerdo que muchas veces nos pasa eso lo más importante es cómo ir alrededor de eso en vez de ponerme a discutir con la persona qué cosas yo puedo decirle a ella que ella es la que ella quiere es lo que está buscando qué es lo que está interesado a qué o interesado tratar de buscar lo que esa persona está buscando hablarlo con sus palabras eso va a captar la atención de la otra persona excelente muchísimas gracias Ana María muchas gracias acá el silencio para bueno el que no haya visto este video acuérdense es muy buen video Alice es fantástico tu pregunta fíjense y comprendo totalmente en el tema del ámbito laboral este cómo tenemos que trabajar en esto pues fíjate que el tema de los silencios lo que yo te yo que recomendaría es primero de todo es focalízate en en la parte de cómo usas cómo trabajas en el tema de del proceso qué proceso de negociación tenés cómo 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 lo estás usando qué lo que es porque porque muchas veces el el tiempo los tiempos cuando nosotros hacemos silencios es cuando manejamos el proceso cuando sabemos bien el proceso a quién le cuesta hacer silencios a la persona que está focalizado en el resultado únicamente entonces vos fíjate en vez de focalizarte en el resultado trata de focalizarte en un proceso trata de ver bueno estoy tratando de entender ahora entonces en este periodo de entender me quedo callado hago preguntas y me quedo callada veo que el otro no contesta y me quedo callado veo que el otro tiene silencio y me quedo callado puedo reforzar con la misma pregunta invirtiéndola decir bueno y qué pensás qué me dirías sobre eso me interesa mucho tu opinión o sea sigo hablando de lo mismo pero estoy encarando la misma pregunta que hice busca eso mantener después una pregunta mantener esos silencios pero fundamentalmente busquemos el tema de los silencios estos silencios que te van a ayudar a justamente a trabajar y vos fíjate acá en esta acá tenemos el comprender planear y cerrar vos fíjate cuando yo hago preguntas acá para comprender al contraparte estas preguntas son claves y siempre cuando hagas preguntas acá en esta parte busca el silencio búscalo practicalo ahí practicalo en cómo te quedas callada practicalo en cómo en cómo lo mirás en cómo haces fundamentalmente en el problema no preguntes por qué busca en mi libro nunca temas negociar busca ahí donde yo explico el tema del por qué es duro porque el por qué genera un poco de enfrentamiento busca otra cosa busca es que la persona se sienta más cómoda en decir en hablar sobre lo que vos estás preguntando para qué nos serviría no el por qué busca agitar el tema de que ella hable que ella te comunique acá está después en el planear en el planear vos fíjate acá cuál es el me encanta tu pregunta porque es fantástico vamos a ver la cantidad de ejecutivos con la que discutimos esto y lo planteamos en el tema de pedir muchas veces la gente negocia consigo misma cuando piden se quedan callados y si hay mucho silencio bajan el precio bajan la concesión bajan esto bajan la defensa entonces y eso es eso es justamente negociar en contra de uno mismo entonces acá cuando hagas las propuestas este hacer la propuesta quedate callada espera espera escucha busca reatroalimentate busca información de ellos y cuando pidas también acá es fundamental el tema del pedir entonces yo diría que la parte de planeación se da muchísimo tenemos que trabajar mucho con estos silencios tenemos que hacer mucho pero no silencios de narcisista no silencios buenos silencios para ser más inteligentes para escuchar más para poder captar más mientras nosotros estemos callados nosotros más podemos escuchar mientras más hablemos menos podemos escuchar entonces estos silencios son para entender para escuchar para comprender para captar y yo te digo vos viste acá que dice empática historia persuasiva bueno empática porque utilizamos la empatía para comprender cómo se puede llegar a sentir el otro sin que yo lo pueda sentir pero yo puedo comprender cómo se puede llegar a sentir el otro y para qué es justamente algo egoísta para poder saber egoístamente qué movimientos puede llegar a tomar y lo digo así porque esa es la verdad mucha gente quiere decir oh no 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 si yo quiero ganar ganar yo soy responsable porque la contraparte llegue a donde yo quiero que lleguen así logramos este acuerdo entonces egoístamente tengo que ser inteligente en cómo manejo cómo coordino los esfuerzos para que ambos estemos y nos nos sintamos mejor trabajando juntos entonces siempre tienes que buscar y trabajar en esta parte excelente pregunta los silencios todo este tipo de cosas te van a ayudar a generar y crear mejores acuerdos así que te felicito por eso vamos a ver la próxima pregunta Raquel Vargas muchas gracias Raquel excelente muchas gracias por escribirnos y decirnos y el tema de las emociones fantástico el tema de las emociones es tenemos que darnos cuenta que todos decidimos con emociones las emociones son más importantes de lo que nosotros creemos la gente está continuamente decidiendo yo te invito a que trabajes con esto a que trabajes a que te des cuenta que las emociones son lo que más afectan al proceso de la toma de decisión las emociones son las emociones te van a ayudar las emociones vas a trabajar con eso entonces tenemos que valorar las emociones mucha gente antes antes como que queríamos aplacar las emociones no queríamos pero no es al contrario las emociones te van a ayudar a generar mejores decisiones y como como el ser humano actúa como trabaja con esto y prestemos atención en esto el ser humano lo que hace es escucha lo tiene tiene emociones las emociones las emociones le dan sentimientos genera una conexión genera algo y después va a la parte racional para justificar esa decisión pero muchas veces la decisión se hizo antes y cuando uno tiene la decisión cuando uno tiene el candidato favorito esto uno empieza a buscar uno empieza a buscar para entender más para comprender para estar seguro de que estamos yendo hacia el mismo lugar que estamos yendo hacia el lugar que uno quiere y desea esos ataques tratarlos como una opción más dentro de los siete elementos de método de Harvard esa es una opción más y tenés que demostrarles hacerles ver ellos que bueno esto es una opción más y cómo podemos mejorarlo descubrir que hay debajo de cada uno de esos ataques de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa y uno parece que esto no tiene solución que cuando el otro te ataca no tenés que reaccionar para nada al contrario cuando el otro te ataca lo tomás como algo más y podés hacer preguntas hipotéticamente si nosotros aceptaríamos esta posición si nosotros haríamos esto cómo vos verías tal cosa con la base con la idea de ellos tienen con la opción que ellos tienen el segundo punto es también es el ataque a tus ideas cuando directamente están atacando tus ideas que haces no las defiendas evita esa tentación te agarra y ponete a defender ponete a defender no porque esto no porque el otro evita esa tentación deja que las critiquen y pedirle consejos porque ves así cómo lo verías cómo haría no pidas que acepten tus ideas de mano sino examina de dónde viene eso qué va a hacer va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes dejar llevar el proceso ¿no es cierto? pedí consejo y poné preguntas las preguntas generan una fuerza porque las preguntas hay mucha gente dice statement dice una afirmación pero la afirmación trae controversia ¿no? pero una pregunta hace que ambas partes piensen que empecemos todos a trabajar y eso es lo que vos querés que no tenés que defender sino tener que ayudar a que se critica a ese consejo que ellos ven cómo nosotros podemos ver ese obstáculo y convertirlo porque mientras más vos defiendas más van a criticar porque el gran problema acá es que cuando vos estás defendiendo mucho algo generas vos estás generando la posición estás generando vos que el otro este tenga que explicar la posición más y más y mientras más explique la posición más se focaliza más se concentra en defenderla más difícil te va a hacer a vos moverlo desde ahí lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo otra cosa es él y otra cosa es el problema tenemos que atacar el problema no entre nosotros entonces eso te va a ayudar a generar una empatía a generar que ellos empiecen a ver bueno puede haber otras ideas puede haber otras soluciones como lo está viendo Pablo la mejor forma es de esta prepárate busca esta hoja está acá abajo la preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos y el tercer punto que quiero dar es qué hacemos cuando nos ataquen personalmente obviamente no mostrar resistencia cuando son insultos obviamente uno tiene que poner límites tiene que aclarar pero no vayas vos a atacar aclarar de que eso no es una buena forma de discutir una buena forma de hablar pero no vayas a atacar vos me dijiste esto yo te digo tal cosa lo que lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue si te está atacando en forma personal déjalo bueno pero por qué lo ves así pero como y como lo ves como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema no vas a poder negociar bien si no bajas esta hoja esta hoja te da los 10 puntos más importantes que tenés que tener en cuenta en toda negociación que te va a ayudar que te va a poner una perspectiva de esa forma vas a generar mejores opciones vas a ver opciones de mutuo beneficio vas a generar buenas preguntas vas a saber pedir y te invito a que busques el libro mío nunca temas negociar de amazon te va a llevar unas 5 horas leerlo es espectacular tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación cuando una persona está actuando como irracional que no trates de jugar de seguir ese juego sino más bien explicar tratar de razonar tratar de ser flexible tratar a lo mejor de pedir un tiempo un time out ¿no es cierto? y después volver en la negociación no nos damos cuenta muchas veces de que el otro está actuando irracional y nosotros queremos curarlo nosotros queremos decirle queremos señalarle y eso le irrita más lo pone mucho más agresivo uno de los mayores problemas que todos los negociadores tienen es que cuando van a la mesa se encuentran con ese unknown ese desconocido ese momento desconocido y desgraciadamente que no lo creas muchos generan ese momento desconocido a través de jugar la irracionalidad a través de jugar algo que te desconcierta entonces hay cuatro formas en que se va a manifestar eso y eso es lo que yo quiero compartir ¿cuáles son esas cuatro formas que se manifiestan esos irracionales esos narcisistas hay gente que lo hace a propósito y ahí es donde yo quiero que vos te prepares para negociar para discutir para entenderte para llegar a un acuerdo para llegar a algo que ambos puedan trabajar porque necesitamos trabajar con esta gente difícil y muchas veces es casi imposible el punto número uno la forma número uno es la gente no puede ver esta persona no puede ver el mundo como vos lo ves como realmente es trata de entender qué mundo está viendo y por qué está viendo ese mundo ¿no? a lo mejor hay algo que vos no veas a lo mejor que hay algo que tienes que reconocer y trata de neutralizar esa esa irracionalidad tuya esa locura tuya trata de neutralizarla todos tenemos algo trata de neutralizarla para poder entender para poder ver ¿no es cierto? qué es lo que realmente está en juego el segundo punto la segunda forma esta gente hace declaraciones sin sentido y esa declaración sin sentido no te pongas a discutir no que eso no tiene sentido no te pongas a discutir porque eso es lo que ellos quieren entonces cuando hay declaraciones sin sentido vos empezás a oler que acá hay una locura que hay algún loco que acá hay algo irracional entonces tenemos que empezar a tomar medidas ver entender comprender trabajar qué puede estar pasando acá por qué me está haciendo este tipo de comentarios de declaraciones entonces cuando te hacen unas declaraciones cuidado la declaración sin sentido que es una amenaza cuidado no amenaces en contra no se apaga fuego con fuego en una negociación directamente ignoralo ignoralo dejalo que lo hagan pero vos no te prendas a ese juego es lo que ellos quieren ellos quieren que vos también hagas declaraciones sin sentido el narcisista el egocéntrico son todas personas que están tratando y lo van a seguir haciendo hasta que vos juegues ese juego porque ellos lo juegan muy bien el tercero es toman decisiones que lastiman en vez de ayudar entonces cuando vos ves a esa persona que toma una decisión para lastimar están más preocupados por herir que por ayudar o porque nos entendamos eso no 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 están muy preocupados por herir por mostrar el poder por mostrar quienes son por mostrar esto entonces ahí vos te das cuenta que una persona que hace eso no está totalmente cuerda hay algo mal ahí y si a vos te pasa bueno hacete un auto de estudio decir ¿por qué estoy haciendo eso? muchas veces nos pasa muchas veces estamos enojados estamos engranados con la otra persona estamos nos sentimos con una impotencia que queremos mostrarle el poder nuestro y lastimamos en vez de ayudar y el problema es que lastimamos y cuál va a ser la reacción del otro lastimar de nuevo pero si nosotros ayudamos cuál va a ser la reacción del otro ayudar y el cuarto punto cuando nosotros tratamos de razonar con ellos entrar en razón y discutir con ellos se vuelve más ruidoso se vuelve más problemático como puede ser claro porque le molesta que yo trate de razonar trate de influenciarte trate de que bueno seamos flexibles vayamos acá le molesta a ellos se van a sentir mal se van a sentir atacados tienen egos grandes tienen esto grande tienen tienen todo y entonces tenemos que tener cuidado ahí es una forma no es cierto es la cuarta forma de manifestar esa irracionalidad se sienten se arman más problema porque nosotros estamos tratando de razonar con ellos entonces no le digas que estás por razonar trata de empezar a trabajar empezar a buscar ese entendimiento con ellos sin necesidad de encararlos decirles che no tenemos que razonar en esto porque porque se va a ser más difícil se va a ser te va a costar más y ese es uno de los grandes problemas que tenemos entonces siempre siempre que puedas buscar no tratar al otro como loco sino tomate un tiempo tomate esto y y no reacciones fíjate seguí tu plan seguí tu juego seguí tu acción tu los pasos que quieres dar fíjate en estos cuatro puntos son simples pero son muy profundos y cuando nosotros nos damos cuenta y los utilizamos en la próxima discusión vamos a obtener muy buenos beneficios de eso qué palabras tenemos que decir y qué no tenemos que decir cuando vamos a negociar déjame que que hable y pense esto porque muchas veces pensamos que es difícil controlarnos pero la buena preparación lo que nos hace es ser más inteligentes y lo bueno de prepararse y saber esto es que uno tiene que estar pensando antes de entrar a la negociación una cosa muy fácil siempre pero siempre utiliza el nombre de la otra persona no nos damos cuenta y durante la negociación utilizamos cualquier otro nombre o no lo decimos bien y eso nos ayuda en cuanto yo capto el nombre bien veo como te gusta que te llamen te llamo y te repito no es que tengas que decirlo en cada sentencia si bueno Pablo si bueno Pablo Pablo no porque eso va a causar problemas pero siempre usalo siempre usalo no es cierto así que la otra persona y si él nombra a alguien cuidado con esto si él nombra a alguien de otro departamento toma nota bueno vos dijiste que Juan vos pensás que Juan Juan Torres va a querer ver este proyecto que él va a estar analizándolo entonces siempre trabaja eso número uno otra cosa es el nosotros nosotros mucha gente utiliza el yo 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 el yo cuando yo creo que esto yo creo que lo otro eso lo que está mostrando es una un poco de falta de confianza en tu empresa en tu producto en tu presentación habla de nosotros eso te va a ayudar eso va a generar y después durante la negociación por ahí vos decís yo y después cambias a nosotros porque entonces ellos se dan cuenta que hay alguien que te está diciendo que no entonces mantené no es cierto nosotros o ustedes ¿no? mantenelo eso uniforme te va a ayudar mucho en toda negociación cuando empezamos a cambiar es cuando no la confiabilidad estudios han demostrado que que la persona al decir nosotros genera más confianza con la contraparte y eso te va a ayudar ¿cierto? la tercera palabra que te quería decir ¿cierto? que yo la viví mucho la viví muy de cerca es cuando la persona dice nos comprometamos en esto cuando dicen bueno bueno entonces estamos acá qué sé yo entonces nos comprometamos estábamos en una estábamos en un acuerdo y una persona dice no no bueno este ¿por qué no nos comprometemos en esto? ¿qué es lo que pasa con que nos por qué no nos comprometemos en esto? quiero que pienses y que lo escuches bien cuando uno le dice al otro ¿por qué no nos comprometemos en esto? la contraparte piensa que está perdiendo vos pensás que estás perdiendo a lo mejor vos sabes que ¿por qué no nos comprometemos en eso? es lo que vos querés ¿cierto? pero la otra parte tiene una sensación de 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 pérdida porque hay un compromiso y muchas veces el compromiso es que estoy dejando algo para que vos estés contento y yo esté contento entonces y está la duda de que si yo realmente estoy o no estoy contento o contenta entonces es mejor decir ¿por qué no contribuimos de esta forma? mira la contribución sería tendríamos que contribuir vos ves como el compromiso es como que hay una pérdida la contribución es que bueno mira ya tengo una idea contribuyamos de esta forma logremos de esto eso te va a ayudar más a cerrar a que las ambas partes se queden más contentas de eso y te voy a dar otro más una que me encanta vos fíjate cuando a vos te dicen algo o estás en una negociación fundamentalmente en los emails este es el bonus que les quiero dar en los emails vos viste que muchas veces decimos uy perdóname uy perdóname acá es oh I'm sorry uy perdóname bueno quiero que eso lo elimines lo elimines de toda tu negociación de todos tus emails ¿por qué? porque yo te voy a dar una forma muy simple pero es fantástica cuando nosotros decimos uy perdóname uy perdóname mucho y fundamentalmente cuando estamos en una negociación eso sin darnos cuenta si bien hay vulnerabilidad si bien estás siendo honesto si bien fantástico yo quiero que vos digas oh muchas gracias por hacerme acordar oh muchas gracias por hacerme ver que si no no es cierto que eso tenemos que trabajar más muchas gracias cambia cuando yo digo perdóname que cuando yo te digo muchas gracias por hacerme ver que eso tiene que estar en la prioridad número uno eso eso va a dar confianza y el experto porque si estás en una negociación ambos tienen que en cierta forma tienen que ser expertos en algo o lo que están haciendo o lo que están trabajando o por algo quieren que vos cierres y por algo vos querés no es cierto alguien ¿no es cierto? eso ayuda que ambos se sientan más cómodos cuando decían oh perdóname eso te debilita la posición tuya y yo sé que el método de Harvard habla muy claro que tenemos que negociar en base a los intereses no en posiciones y estamos negociando en base a intereses estoy buscando mis intereses pero hay palabras que mandan sentidos inversos contrarios que no te ayudan a construir que tus intereses sean respetados y esa es una esa es una y te invito a que la veas ¿no? primero no te va a hacer un repaso primero no te olvides nunca de utilizar el nombre de la persona utilízalo bien fíjate los nombres fíjate con quién habla léelo hacete una una nota ¿no es cierto? quiénes son ¿no es cierto? eso siempre habla de nosotros ¿no es cierto? de ustedes ¿no es cierto? trata de no hablar de yo porque eso no ayuda siempre vayamos a sí contribuyamos de esta forma podríamos contribuir así ustedes podrían contribuir así no comprometerse 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 tiene una sensación en el subconsciente ¿has visto los otros vídeos que estuve armando sobre el subconsciente y cómo hay que decir las cosas? si no te invito a que veas pero te va a ayudar eso te va a ayudar muchas veces queremos tener la gran solución a toda negociación y está acá está en los pequeños detalles ¿cómo ser? ¿te gustó ese? y no digas eh perdóname sino decís che mira muchas gracias muchas gracias por ayudarme en esto muchas gracias por hacerme ver eso genera algo que yo te digo hoy perdóname es como que vos estás haciendo todo como que vos estás construyendo y yo soy tu mochila yo soy el peso tuyo yo te digo che muchas gracias por hacerme ver este estamos igual che muchas gracias vos me hiciste ver esto che muchas gracias y seguimos construyendo algo ¿no? entonces este ¿quieren otro? ¿quieren que les dé el último? tomen nota ¿no? están tomando nota les voy a dar otro el el yo yo comprendo ¿viste? cuando dicen este sí, 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 sí yo comprendo sí, sí, yo no, no yo te entiendo yo te comprendo yo no, no, no yo te entiendo mira mira las negociaciones siempre con todas las negociaciones que he tenido acá internacionalmente tratemos de evitar eso traté de evitar decir ah, mira no es cierto te estoy escuchando no, no, no te estoy escuchando estoy tomando nota te estoy escuchando lo que me estás diciendo no, no, no te estoy escuchando ah, bien, bien, bien a ver explícame te estoy escuchando eso es distinto a que yo te comprendo cuando yo te comprendo ya tiene que haber ya me tengo que estar preparando a contribuir ya me tengo que preparar pero al principio yo empáticamente no puedo tener no puedo comprender porque a lo mejor tiene problemas que yo realmente no voy a esos problemas no sé en detalle eso entonces siempre trabaja de forma de que vos decís mira te escucho te escucho no, no, no no, no seguí excelente no, no te escucho seguí porque quiero seguir tomando nota no, no te escucho te escucho dame explícame esto o sea ese te escucho no, estoy escuchando estoy tomando nota genera una posición mucho más fuerte para vos porque toda negociación y ustedes han visto toda negociación es un corte es un choque de frameworks es un choque de marcos acá en mi libro en mi libro lo pueden ver está bien claro es un choque de marcos y ese choque que se da de marcos cuando yo tengo mucho cuidado en las cosas como actúo que es lo que digo te va a facilitar te va a ayudar a que realmente logres ese acuerdo que tanto querés mira acá estás comenzás en la negociación comprender es lo más importante pero yo quiero tratar de comprender lo del otro como el otro está siempre muchas veces es cómico estábamos hablando hoy con un cliente le decía mucha gente cree que bueno los siete elementos el método de Harvard y esto y lo otro pero no hay nada más importante que identificar la necesidad del otro o no si yo identifico tu necesidad los siete elementos en la práctica estos son los siete elementos acá los tenés en la práctica son esos cuáles son la necesidad de tu contraparte la tuya la sabes pero la necesidad de tu contraparte llega a eso el problema que problema porque yo pongo toda una necesidad pero no es un problema entonces si es una necesidad tengo muchas necesidades pues también tenés muchas necesidades pero no realmente no es problema pero cuando se convierte en problema ahí sí y cuando me duele es cuando lo quiero solucionar cierto después voy a la propuesta que propuesta hay qué propuesta nos damos qué propuesta voy a trabajar con tu dolor o qué propuesta vos vas a trabajar después pedir ustedes saben cuántas veces uno de los principales problemas y yo lo explico le dedico todo un capítulo cada una de estas palabras ¿por qué? porque estas palabras son las palabras que tienen el éxito estas palabras la necesidad el problema la propuesta cierto el pedir el resultado ¿cómo yo hago? cierto el resultado es uno de los lugares donde más utilizamos qué palabras usar y qué palabras no usar porque cuando yo te do muestro los resultados yo tengo que ser muy inteligente y muy persuasivo ahí es donde la persuasión y la influencia el no arreglo el no arreglo es justamente miedos nunca temas negociar el no arreglo ¿qué pasa si no tenemos el arreglo? me da miedo ¿cómo manejar eso? pero ¿cómo manejar desde el punto de vista que me favorezca a mí? acá en el libro yo te lo explico yo quiero que te favorezca a vos yo quiero que sepas utilizar los miedos como los políticos ¿no? lo utilices bien acá yo estudié bien todos los políticos y lo puse en este libro te va a llevar cuatro horas leerlo ¿no es cierto? ¿para qué? para justamente captar eso después escribir la victoria de tu contraparte en el libro lo vas a ver y acá hay otro video anda a ver un video de la empática historia persuasiva y fíjate hay dos videos sobre qué palabras decir y qué no decir que va a ayudar muchísimo en toda negociación te recomiendo vámonos ya a ver estos dos videos ¿por qué? porque mientras mejor negocies mejores salarios mejores clientes mejores proveedores y mejores acuerdos vas a lograr vamos ya mismo a ver este video